En este video lo que vamos a mirar es como encontrar de una manera fácil los valores de las funciones trigonométricas del seno y del coseno para los ángulos notables de 0, 30, 45, 60 y 90 grados bueno, estos se llaman ángulos notables que significa ángulos importantes o sea, son los que más se utilizan en el ángulo de 0 grados, 30, 45, 60 y 90 existen estas dos reglas a esta regla se le llama escuadra en esta escuadra aquí viene un ángulo de 45 grados acá otro de 45 grados y aquí un ángulo recto de 90 grados esta otra regla se llama cartabón y aquí este más pequeño es el ángulo de 30 grados este es de 60 grados y este es de 90 grados entonces los ángulos notables son muy útiles aquí aparece 30, 45, 60 y 90 para encontrar esto los valores de seno y coseno en una forma fácil y rápida y los valores exactos vamos a aprendernos esto es este seno con triple o seno entonces esto significa que el seno de 0 grados es 0 seno de 0 es 0 entonces vamos conociendo esto vamos a comenzar aquí con el seno de 0 grados con 0 pero así, raíz de 0 sobre 2 vamos a en orden aquí raíz de 1 sobre 2 aquí raíz de 2 sobre 2 aquí raíz de 3 sobre 2 y raíz de 4 sobre 2 o sea, escribir esto es fácil porque comenzamos así raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 en orden, sobre 2 bueno, y acá colocamos al contrario raíz de 4 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 raíz de 1 sobre 2 y raíz de 0 sobre 2 y aquí tenemos los valores exactos de las funciones trigonométricas seno y coseno para los valores de los ángulos notables por ejemplo, si necesitamos el seno de 45 grados el valor exacto es seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 bueno, si lo trabajamos de otra manera podemos decir que la raíz de 0 es 0 porque 0 por 0 es 0 la raíz cuadrada y 0 sobre 2 0 dividido entre 2 es 0 o sea que esto es simplemente 0 bueno, la raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1 y entonces sería 1 medio entonces aquí lo que tenemos el valor exacto es 1 medio que en decimales equivale a 0,5 dividiendo 1 entre 2 este sí es el mejor valor exacto si lo pasamos a decimales pues ya pierde la exactitud dependiendo del número de cifras que se tome o sea, esto es aproximadamente igual a 0,77 bueno, y sigue tiene infinitas cifras decimales la raíz de 3 sobre 2 es lo mismo es mejor dejarla allí pero si la pasamos a decimal o sea, si sacamos aquí por ejemplo en el anterior si sacamos aquí la raíz del 2 cuadrada que es 1.4142 bueno, infinitas cifras dividido entre 2 obtenemos esto si aquí sacamos la raíz cuadrada de 3 obtenemos 1.73 bueno, sigue infinitas cifras sobre 2 si dividimos si dividimos la raíz de 3 que es este decimal entre esto obtenemos 0,86 bueno, 60 puntos cuensivos tiene infinitas cifras decimales bueno y aquí pues la raíz de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4 sobre 2 2 dividido entre 2 es 1 entonces aquí ya tenemos los valores, digamos, exactos que serían 0 acá sería 1 medio 0,5 acá es mejor raíz de 2 sobre 2 acá es mejor raíz de 3 sobre 2 que es el exacto y aquí sería 1 y entonces acá son el control o sea, este vuelve a dar 1 este queda ahí este queda aquí este sería 1 medio o 0,5 que es lo mismo y este sería 0 y si este lo pasamos a decimal sacando la raíz cuadrada de 2 y dividiéndola entre 2 obtenemos 0, aquí acá en forma aproximada 0,77 y bueno infinitas cifras decimales y acá sacando la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 obtenemos 0,8660 pues con 4 decimales y infinitas cifras decimales esta es una regla muy fácil de hacer para obtener los valores de seno y coseno de los ángulos notables los invito a que se suscriban al canal y a que compartan este enlace en este blog están organizados todos los videos en orden y por temas ¡Gracias!